La decisión de su sorpresivo relevo apareció en las páginas del diario El Peruano. Jorge Ramírez, el procurador ad hoc que seguía el caso Odebrecht junto al Ministerio Público, fue retirado de su cargo. El gobierno anunció la medida a través de una resolución, luego que el Consejo Directivo de la Procuraduría General evaluara el destino de Jorge Ramírez en una sesión extraordinaria desarrollada este último martes. La resolución señala que el ex procurador ad hoc ya no ejercerá la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano en procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa brasileña. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta decisión colegiada? Lo primero que hay que decir es que no estamos en el marco de una decisión de carácter sancionador. Estamos en el marco de una decisión que se ha tomado, donde se da término a una función, teniendo en cuenta que los procuradores son servidores de confianza, de acuerdo a lo que las normas vigentes lo dicen. Fue el procurador general del Estado, Daniel Soria, quien dio algunos alcances sobre la decisión tomada. Dijo que el hecho no tiene nada que ver con un proceso sancionador. Ciertamente que no se puede dejar de hablar del trabajo que ha hecho el señor Ramírez durante todos estos tres años. Es por eso que la resolución en la parte final le da las gracias por los servicios prestados, pero insiste, esta no es una decisión de carácter sancionador, no es producto de una evaluación de desempeño. Es una decisión que en ejercicio de sus atribuciones, el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado la ha adoptado para que el sistema pueda fortalecerse, la Procuraduría, el trabajo de la Procuraduría ad hoc pueda fortalecerse. En la confianza en que hay un equipo, un equipo consolidado y un equipo que seguirá trabajando. Daniel Soria también sostuvo que las funciones en la Procuraduría ad hoc siguen en marcha y Silvana Carrión será la nueva procuradora adjunta. Se encargará el despacho titular de la Procuraduría, la doctora Silvana Carrión. Entonces, para la Procuraduría General del Estado es muy importante que esta continuidad se dé. La Procuraduría General del Estado va a apoyar esta continuidad para que los objetivos de conseguir adecuadas reparaciones civiles se cumplan. Y de hecho que se están llevando por este equipo. Entonces nosotros confiamos, como Procuraduría General del Estado, que la labor del mencionado equipo, su experiencia y su trabajo contribuirán adecuadamente a que los intereses del Estado de carácter patrimonial sean adecuadamente cautelados. Pese a que en el diario El Peruano no se explican los motivos de la separación. Se sabe que Jorge Ramírez había sido duramente cuestionado en los últimos días por solicitar al entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, una reunión con los representantes de Odebrecht para evaluar la concesión del proyecto Gasoducto Sur tras la demanda presentada por la constructora brasileña contra el Estado peruano.